Échale Julio Ramírez, este es Guatemala, con el que representa Y este es el sabor, este es el sabor, el Romantic Pihui Desde que tú me dejaste, no comprendo, sufro por tu amor, sufro por tu amor Mi alma ahora está vacía y te llora, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien No morirás en mi tu amor, porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti, aunque yo sufro por tu amor No morirás en mi tu amor, porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti, aunque yo sufro por tu amor El Invencite, el Héctor, Héctor, Queens Nueva York Y estrella se la, de Carmeno Reyes Dice que tú me dejaste, no comprendo Sufro por tu amor, sufro por tu amor, mi alma ahora está vacía y te llora Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien No morirás en mi tu amor, porque eres todo para mí No dejo de pensar en mi, no dejo de pensar en ti, aunque yo sufro por tu amor No morirás en mi tu amor, porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti, aunque yo sufro por tu amor